Que se ha sentado ahora en esta Fiscalía de Vicente López ante el doctor Larramendia, el fiscal de la causa, se estima que no va a declarar en el día de hoy, se va a negar a declarar. Lo que sí es concreto en las actuaciones pertinentes es lo siguiente, hay tres testigos que lo señalan como el autor de un golpe casi de gancho, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Y también es concreto que ya tiene antecedentes por violencia, precisamente ahora la carátula de la causa es homicidio agravado en espectáculo deportivo, la pena de prisión de 10 años y 8 meses hacia arriba si hubiera condena. Hasta ahora la expectativa es total, a ver qué le dice a la Fiscalía.